¿Y tú? ¿Has dado ya con el tipo que te hace falta? No, estoy dudando entre varios, pero no me fío de ninguno. Oye, yo conocí a este tipo, el marquesito, en Madrid, hace cinco o seis años. Era un fenómeno. Aprendí de él varios trujos. No se limitaba a copiar, no, los inventaba él mismo. Un verdadero genio. Verás cómo ha actuado. Nada de fingir un tropezón, no, eso ya está anticuado. Ahora la gente cuando tropieza con alguien, lo primero que hace es llevarse la mano a la cartera por si acaso. El marquesito miraba frente a frente y decía, yo le conozco a usted. Es claro que nos conocemos, pero ¿cómo está usted, don Galo? ¡Cuántos años! Y el panoli, que por regla general no se llamaba Galo, reaccionaba. Lo siento, creo que se equivoca. ¿De veras? Oh, qué torpeza la mía, tendré que ir al oculista. Y el marquesito se iba mientras se guardaba bonitamente las trescientas pesetas. Por favor, Gerardo, me centra. Vamos, Marta, considéralo un préstamo. Y esto te lo regalo yo. Vaya un tipo el marquesito. Oye, pero si lo han matado en la pensión al Tilo, allá enfrente. ¿Quién es ese? Un nuevo realquilado. Le dije a Miguel que no admitiera a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!